A propósito de reparación de daños, un vehículo Vactor, propiedad de la Comisión Nacional de Agua, ha llegado a Nogales para apoyar el desasolve de las tuberías de drenaje. Se nos volvió otra vez a colapsar prácticamente toda la tecnología, tuvimos que cerrarla para poder trabajar de una punta a otra con tres Vactor al mismo tiempo. Los Vactors que tenemos son insuficientes, el gobierno operador tiene dos, tenemos uno rentado, que es el que tienen aquí en la localidad, que es el que está, se puede decir, en buen estado, como para que nos dé servicio a nosotros. Traemos uno más de la Conagua, que nos apoyó la Conagua con el equipo, aunque la operación y hospedaje y viáticos de todos continúan pagándolo el propio municipio. El día de hoy estaremos recibiendo entre, no sé, dos, tres de la tarde, viene de Ciudad Obregón otro Vactor más para apoyar a la ciudad. Debo reconocer el apoyo irrestricto por parte de la Conagua hacia Omapas para atender la problemática, y el día de hoy estarán llegando por la noche también los muchachos para reanudar el bombeo, quizás por la noche del represo, porque ya lo traemos ahorita en un 72% de su capacidad, y la normativa dice que una vez que esté al 50% debemos de reanudar cuando hay temporadas de lluvia. ¿Esto no les va a venir a afectar de nuevo el colector tecnológico, el estar sacando el agua de ahí del represo, no les afecta el trabajo que están haciendo? No, porque el agua del represo es prácticamente agua limpia la que sacamos, además la sacamos hacia la tecnológico y camina por puro pavimento y no nos arrastra. El problema es que necesitamos que se limpie la tecnológico, hoy tenemos que terminar de limpiar la tecnológico para que una vez que empiece a desaguar yo otra vez el represo, pues no me traiga sólidos y me vaya a afectar el drenaje, ¿no? La verdad no estamos en un estado de emergencia como la vez pasada, la idea es quizás a lo mejor bombear por la noche para causar las menos molestias posibles, ¿no? Gracias.